Eso ya lo hice. ¡Ay, queridas! Eso ya lo terminé. Es que es expresión personal. ¿Mande? Es expresión personal. Ok. Ok. Vamos ahora. Les voy a mostrar algo. Continuamos con este número dos. ¿El número dos de qué color es? ¿Café? ¡Café! ¿Y quién representa nuestro número dos en el cuento? El dinosaurio. El dinosaurio. El caballo. ¡Al corcel! El número dos en el cuento representa al corcel. ¡Renata! A ver, les voy a preguntar. Les voy a preguntar de qué color es la ficha. ¡Renata! Esta ficha que está aquí. ¿De qué color es, Renata? Azul. Azul. ¡Perfecto! Yo voy a hacer azul. ¿Agramos algún cuaderno? Azul. ¿Mis, agarramos algún cuaderno? Ahorita va a sacar su cuaderno de matemáticas. ¿Mis? Puedo hacer una. Ahorita les voy a preguntar. Es que la me llora el día. Isabel, ¿esta ficha de qué color es, Isabel? Blanco. Blanco. ¡Perfecto! ¿Es de color? Blanco. Ahí está. Carlos, ¿esta ficha de qué color es, Carlos? ¿Cuál? ¿Azul? ¿Azul? ¿Mis, cuero del baño? Sí. ¿Azul? Azul. Muy bien. ¿Te vas a meter a la clase de inglés? Pero es lo de español. Luis, ¿de qué color es esta ficha, Luis? Azul. Muy bien. Renata. Hoja. ¿De qué color es esta ficha, Renata? Hoja. Blanca. Blanca. Muy bien. Ivana. ¿De qué color es esta ficha, Ivana? Es azul. Azul. Julio, ¿de qué color es esta ficha, Julio? ¿Cuál? Blanca. Blanca. ¡Perfecto! Isabel. ¿De qué color es esta ficha, Isabel? Azul. Azul. Emiliana. ¿De qué color es esta ficha, Emiliana? ¿Esta ficha de qué color es? Blanca. Blanca. Este número 2 está bien pasito con sus fichas, ¿verdad? Dijimos entonces es blanco, 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 blanco. Azul, 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 azul. ¿Sí? Entonces teníamos cuatro fichas blancas y cinco fichas azules. ¡Perfecto! Ahora, me van a decir el valor de sus fichas. ¿Cuánto vale cada ficha? Isabel, la primer ficha azul, ¿cuánto vale, Isabel? ¿Cuánto vale la primer ficha azul? ¿Diez? ¡Diez! ¡Muy bien, Isabel! ¡Perfecto! Me inscribí muy bien. Oigan, no vayan a revisar, chaleño, ¿eh? ¡Sí! ¡Male! ¿Dónde vamos a hacer ese número 2? No, 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 no. Ese número 2 ustedes ya lo tienen en su cuaderno. ¡Van ahí! ¿Cuánto vale la última ficha azul? ¡Ah! 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 Mis, ahí nos está llorando. Sí, es mi hijo. ¡Danaí! ¿Cuánto vale la última ficha azul, Danaí? ¿Y lo vamos a hacer en nuestro cuaderno? Esto ya lo tienen hecho ustedes en su cuaderno. ¡Danaí! ¿Sólo estamos practicando? Ajá, solo estamos practicando. Ya lo tenemos en su cuaderno. A ver, Ivana. ¿Cuánto vale la última ficha azul? La última ficha azul vale 18. ¡18! ¡Perfecto! Geraldine, ¿cuánto vale la cuarta ficha blanca? ¡8! ¡8! ¡8! ¡Muy bien! ¡Julio! ¡Cuánto vale la primera ficha blanca, Julio! ¡Ah! 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 ¡2! ¡Axel! ¡Axel! ¡Cuánto vale la segunda ficha azul, Axel! ¡12! ¡12! ¡Muy bien! ¡Renata! ¿Cuánto vale la tercera ficha blanca, Renata? ¡6! ¡6! ¡Muy bien! ¡Nicol! ¿Cuánto vale la tercera ficha azul, Nicole? ¡6! Mi idea de descubrir tienes que ir en dos en dos para ir sabiendo en cuál, o sea, porque empiece con dos, dos más dos, la siguiente debería ser cuatro, y luego como dos más cuatro más dos son seis. A ver, Nicole, ¿cuánto vale la segunda ficha, la tercera ficha azul, Nicole? ¿Tercera? A ver, Demia. ¿20? ¿Cuánto? Vale 14. 14. La tercera ficha azul vale 14. Demia, ¿cuánto vale la cuarta ficha azul? 18. No, aquí está, mira, 18 es la quinta ficha azul, la cuarta. Es 16. Es 16. Es 16. 16. Paloma, ¿cuánto vale la segunda ficha blanca, Paloma? 4, Miss. ¿Vale 4? Paloma, ¿cuánto vale, Paloma? ¿Cuánto vale, Paloma? 5. 4. Vale 4 esa ficha. Muy bien, ahí ya pusimos el valor de cada ficha. ¿Cuánto vale la primera ficha blanca, la segunda, la tercera? Ahí ya pusimos cuánto valen las fichas blancas y las fichas azules. Entonces, recuerden, las fichas blancas representan a los números que empiezan con 1, que son del 10 al 19. Y recuerden que las fichas blancas representan a los números del 1 al 9. Ok, a ver. El número que está al lado del 8, o sea, enfrente del 8, es el 6, porque no se le entiende tanto. Sí, es el 6. Es el 6. A ver. Edric. 2 por 5. 2 por 6. El de abajo, el 16. Edric, 2 por 5. Aquí está, mira, el valor de la ficha. Ok. ¿Es 10? 2 por 5. No rayen, por favor. Ok, muy bien, Edric. 2 por 5 es 10. A ver. No estén rayando la pantalla, por favor, chicos. ¿Quién me puede decir? Aquí se los voy a poner en grandote para que lo vean. ¿Qué significa? ¿Cómo se lee este signo? A ver, ya sé. ¿Qué es el signo? Por o menos. Por o veces. Por o veces. ¿Qué va a dar, verdad? Ese signo es el de por o veces. ¿Y qué significa? ¿Quién quiere decir? ¿Qué acción realiza? ¿Quién recuerda la acción que realiza este signo? Te va a dar, te va a dar. Me va a dar, me va a dar, Ivana. ¿Qué acción realiza ese signo? El de por. El signo de por o veces. Recuerden que la acción realiza... Suma las cantidades iguales rápido. Muy bien. Es juntar y contar cantidades iguales de forma rápida. Rápida. Para ese signo, ese signo para eso no sirve. Entonces quiere decir... Que dos veces. El uno, ¿cuánto me da? ¿Dos por uno es dos? Uno, dos. Dos, mis... Uno por uno es dos. Dos por uno es dos. Miren, aquí está. Dos por uno es dos. Y dos por dos, ¿cuánto será? Cuatro. 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 Dos por dos me da... Dos veces el dos son cuatro. Dos veces el dos me da... Cuatro. Y dos, oigan, ¿cuánto será... A ver, ustedes me van diciendo. ¿Cuánto será dos por cinco? Diez. Dos por cinco son tres. No, dos veces el cinco. Se... Diez. ¡Siete! Diez. 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 Ok, miren. Muy bien, pongan atención. Esta ficha... ¿Mande? ¿Ponemos eso? No, 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 eso no lo escriban. Eso va a escribir. Lo quiero unas... ¿Qué es lo que van a hacer? Ya lo van a suceder, ya hacen la grabación. Dos veces el cinco es diez. Dos veces el cinco, que es dos por cinco. ¿Cuánto me da? Una cifra. Dos por uno. ¿Cuánto me da? Dos por uno, cuatro. No, dos por uno me da dos. Dos veces el dos me da cuatro, que es dos por dos. ¿Pero cómo me dijiste? Dos veces el uno. Dos. 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 Dos es dos. Dos. Perfecto. A ver, Danaí. Dos por nueve, ¿cuánto es? Dos por nueve. Ajá. Cuatro. Aquí está bien. Dos. En la última ficha. Dieciocho. Dieciocho, dieciocho, dieciocho. Dieciocho. Dos veces el nueve. Dos veces el nueve es dieciocho. Dos veces el nueve es dieciocho. Dos por nueve me da dieciocho. Dieciocho, Axel, ahora lo voy a quitar, ¿eh? Dos por seis, ¿cuánto es, Axel? Dos por seis. ¿Cuánto es? Mis, es doce. Es doce. Axel, ¿cuánto es dos por seis? Doce. Doce. Ay, me ando rayando. Yo no lo rayé, mis. Nicole, ¿cuánto es dos por cuatro, Nicole? Ocho. 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 Dos veces el cuatro me da ocho. Isabel, ¿cuánto es dos por ocho, Isabel? Sí. Dieciséis. Isabel, espérame, Tatito, Nicole. Dos por ocho, Isabel, ¿cuánto es dos por ocho? Aquí está, miren, la cuarta pincha azul. Dieciséis. Perfecto. Ivana. Mandé. Ivana, ¿cuánto es dos por tres, Ivana? Dos por tres, mi. En la tercera pincha, miren. Seis, seis. Seis, cien. Obvio, porque tres más tres son seis. Seis, que es dos veces el tres es seis. Geraldine. ¿Y cuánto? ¿Cuánto es dos por dos, Geraldine? Dos. ¿Cuatro? Digo, dos por uno, perdón. Dos por uno. Dos. Dos. Dos por uno es dos. Porque son dos veces el uno, ¿verdad? Ay, espérame que me contesten tus compañeros. Espérame tantito nomás. Dana, y digo... Emiliana, ¿cuánto es dos por dos, Emiliana? Aquí está esta ficha. Dos por dos. Cuatro. Dos por dos me da cuatro. Luis, ¿cuánto es dos por cinco, Luis? Dos por cinco. ¿Cuánto me da dos por cinco? Diez. Diez, perfecto. Ami, ¿cuánto es dos por siete? Ami. ¿Cuánto es dos por siete, Ami? Pregue tu micrófono. ¿Dónde está? Ya te me perdiste. Catorce, Luis. Catorce. ¿Quiénes? ¿Se dan cuenta? Nosotros aquí ya teníamos los resultados de la tabla del dos, miren. Dos por siete me da catorce. ¿Qué es la tercera ficha azul? Dos por nueve me da dieciocho. ¿Qué es la última ficha azul? Dos por uno me da dos. Dos por cuatro me da ocho. Ocho. Recuerden, dos veces el cuatro. Ahorita, esto lo vamos a seguir repasando, chicos, ¿eh? Miren. Vamos a hacer esta actividad. Ahora sí van a utilizar su cuaderno. Saquen su cuaderno de matemáticas. Miren. Saquen su cuaderno de matemáticas. Fíjense cómo lo van a usar. El cuaderno que ustedes tienen, ¿verdad que está así? De esta forma. Está acostado. Miren cómo lo van a usar para que les quepan. Antes de que rayen. Espérense antes de que rayen. ¿Verdad que su cuaderno está acostado así? Es chiquito. Entonces lo van a utilizar así. Así lo van a utilizar. De esta forma. Parado. Pero su cuaderno de matemáticas. No, cuaderno de matemáticas. Van a utilizar su cuaderno de matemáticas. Todos saquen el cuaderno de matemáticas. Todos saquen su cuaderno de matemáticas. ¿Y es así? Ándale. Así. Miren. Lo van a utilizar el cuaderno así como lo tiene Ami. De esta forma van a rayar. Así. Como lo tiene Ami. Así van a utilizar su cuaderno para que les quepa. Así de esta forma van a utilizar su cuaderno. Así como lo tiene Ami. Así como lo tiene Ami, pero mis. Pero como cuadritos. ¿Con cuadritos? No, no, no. Yo digo de esa forma. Que es a lo largo. Lo van a utilizar así a lo largo. Para que les pueda caber. Porque van a hacer diez círculos. Entonces para que les pueda caber los diez círculos a lo largo. Van a utilizar así su cuaderno. Ya comenzamos. Ya, ok. Ya tenemos. ¿Cómo lo hacemos, Ami? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Van a hacer esto en tu cuaderno. Van a hacer estos diez. Son diez círculos. Háganlos hacia abajo en el cuaderno. Por eso les pedí que así a lo largo. Para que los diez. Sí. Con los números. Con los números los van a poner. Hacia abajo. Los van a poner de un lado, ¿ok? De un lado van a poner los números. Los círculos. Lo que pasa es que vamos a hacer círculos. Sí. Así como están aquí. Como van a hacer de un lado diez círculos hacia abajo. Les tienen que caber todos aquí. Pero lo que pasa es que cuando hacemos las O como bolitas, cuando hagamos eso vamos a poner números adentro. Sí. Así es el número. En el primer círculo está el número dieciocho. En el segundo círculo está el número catorce. Y así lo van a ir así. Es que lo que pasa es que voy a hacer ya las dos. Sí. Pero también vamos a hacer los números de dos y dos y eso. Ah, los números que están adentro. En el círculo le vas a escribir los números que están adentro. Eso es lo que vas a hacer. ¿Vas a escribir? Ocho. Vas a así hacer diez círculos. ¿Qué no puedo ver porque los números están bien pequeños? No puedo ver porque los números están bien pequeños. Eso ya los hice un poquito más grandes. Dieciséis. Mira, en una página tengo ya... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Y luego de ponerle el número, ¿qué hacemos? ¿Ya le pusiste los diez círculos y le pusiste el número? Sí. Del otro lado de tu cuaderno, mira, vas a escribir esto. Porque de un lado de tu cuaderno hiciste los círculos. De la otra orilla del cuaderno vas a escribir esto. Dos por dos, dos por cinco. Dos por cinco. Así, todo vas a escribirlos. Hacia abajo también, igual. De la otra orilla de tu cuaderno. Sí. Mande. Es que no se ve casi el número. Mira. Es así. Sí se nota. Sí se nota, Geraldine. Pero es que lo que pasa es que en la ola hicieron el cuadrito, pero si la agua en el cuadrito va a ser más chiquisito y no vas a poder ver el número. Pero va, hasta entonces, alargado, mira. Haz un poco más alargado el... A lo mejor no lo hagas, mira. Hazlo así, mira. Más alargado el número, así, mira. ¿Mir, no tengo que separar? Sí, así complicado. Miren, el mío está separado, miren. Está uno en la orilla y el otro está en la otra orilla. Así lo vas a hacer en la orilla de tu cuaderno. Sí. Mande. Sí, pero todos los... Así todos los... Así todo tiene que estar separado. Sí, así como están los míos. Así como están separados. Quiero describirlos. Mande. Que en el otro lado de... En donde están las... Lo que pasa es que como voy a hacer la bolita. Así mira cómo está. Así, mira. Dos por cinco, dos. ¡Muy, ya terminé! ¿Ya terminaste? Sí. Sí. ¿Ya lo terminaron? Ustedes me dicen cuando lo terminen de escribir. Ya terminé, mami. Los círculos y los... Lo de allá también. Lo de izquierdo y lo del lado derecho, ¿eh? Hice algo malo, Eira. ¿Cómo lo hice? Ya terminé. Terminé. ¿Ya? Ya terminé. A ver, ¿quién me dijo esto? No terminé, misa, no terminé. Está muy bien, Violeta, ¿cómo lo hiciste? Geraldine, ¿tú lo estabas haciendo bien hace ratito? ¿Los traían ellas bien? Sí, así era. Sí, así. Entonces son 10 círculos. Fíjense lo que van a ser los que ya terminaron. Fíjense lo que, miren lo que van a ser. A ver, en la primera ficha, estas son las fichas, pongan atención, miren. Estas son las fichas del número 2, ¿verdad? Son las fichas de nuestro número 2. A ver, Axel, el número 18, ¿de qué color va? ¿Qué color de ficha es el número 18? Azul. Azul. ¿Por qué? ¿Por qué, Axel? ¿Por qué la ficha, qué número se presenta? Los que empiezan con el número... ¿Y los vamos a colorear? Uno. Uno. Muy bien, Axel. La ficha, las fichas azules van de color, como dice, van de color azul porque representan al número 1, porque inician con el número 1. Muy bien, Axel, la ficha, el círculo 18 va de color azul. Sí lo van a colorear ustedes, váyanlo coloreando. Va de color azul porque inicia con el número 1. Y el número 1 es de color azul, que es nuestro caballero. ¿Es de cualquier tono de azul? Sí. Oigan, nomás una cosa. Que al momento de colorear, coloreenlo despacito para que se note el número 18 que está ahí. Porque a veces lo colorean muy fuerte y se borra el número. Oigan, entonces... ¿Y qué vamos a colorear? El 14 también es rojo. ¿También es azul, mi? El 14 también es azul. Muy bien. Porque el 14 inicia también con el número 1. ¿El 12? El, a ver, oigan, a ver. Jimena, el número 4. Esa ficha con valor es 4. ¿De qué color va? ¿Azul? ¿Mis, el 12 también? Espera, mis. A ver. ¿Alar? ¿El azul? ¿Mis, el 12 también? Mis. A ver, ahí voy, ahí voy. Espérame, no se me adelanten. Mis, es que lo que quería enseñarte es esto. Espérame. Isabel, ¿de qué color va la ficha con el valor de 4? Mis, ya terminé. ¿Tiene un número 4 esa ficha? ¿De qué color va? Ok, ya terminé. Blanco. Blanco. Muy bien. Es que hacemos con el blanco. Ah, pues, esto es de color blanco, no las voy a colorear. Muy bien. La ficha con valor 4 va de color blanco. Perfecto. ¿Por qué va de color blanco? Porque nuestras fichas de color blanco, recuerden que representan los números del 1. Al 9. Y ahí hay un 4. Entonces, entra del 1 al 9 y va de color blanco. Y, nena, entonces, mi ficha con valor 8, ¿de qué color va? Mis. Blanco, mis. Va blanca también, ¿verdad? Porque las fichas blancas representan a todos los números del 1 al 9. Y el 8 está entre esa ficha blanca. Mis. Mande. ¿Qué vamos a colorear de azul? Acuérdate de nuestras fichas azules. Oye, Ami. ¿Quién es de color azul en nuestro cuento? Nuestro amigo, el príncipe. El caballero, ¿verdad? El caballero es de color azul. Oye, Ami. ¿Y qué número representa el caballero? El 1. El 1. Bueno, recuerda entonces, mis fichas azules, si te das cuenta, aquí ya pintamos la ficha 18 y la ficha 14 de color azul. Porque las fichas de color azul son las fichas que empiezan con el número 1. ¿Ya viste? El 18 inicia con 1, que es el número del caballero. También el 2 inicia con 1. El 12. Perfecto, Danay. El 12 también inicia con 1. Entonces, va de color azul. ¿Igual que el 10? Igual que el 10. Perfecto. También el 10 inicia de color. ¿Y el 12, Miss? El 12 también ya está. Carlos. El 16. El 16. Pero perfecto, el 16. Oigan, el número 2, ¿de qué color va? ¡Alguna azul! Y vamos a necesitar que colorear los círculos de color azul blanco. Oigan, a ver, el número 2, ¿de qué color va? ¡Sí, vamos a hacer eso! ¡Sí, vamos a coloreando! ¡Va de color blanco! ¡Blanco perfecto! Porque las fichas de color blanco son los números del 1 al 9. Y ese 2 está entre esos números. Oigan, el número 6, ¿de qué color va? ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Perfecto! También el número 6 va de color blanco. Oigan, le falta una ficha por colorear que vale 20. ¿Quién sabe de qué color va esa ficha? ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Pero es el número 20! ¡Oigan! ¡Azul! ¡Azul! ¡A ver, espérenme! ¡Azul! Espérenme. La ficha azul recuerda que representa a los números que inician con 1. Bueno, pero el número 20 no inicia con 1. ¿Con qué número inicia? Con 2. Con el 2. Con el 2. ¡Con 2! El número 20 inicia con 2. ¿Quién es el número 2 en mi cuento? ¿La? ¿El café? El café. ¿Qué es el café? El marido. Entonces, ¿ese número 2 va de color? ¡Café! ¡Café! Yo no tengo color café. A ver, ah, ese sí. Ahí está. Este es de color, ¿qué dijimos? Café. Ahí lo voy a poner para que sepan de qué color es, ¿eh? Eso no lo escriban. Yo nomás lo voy a escribir para que sepan que es de color café. ¿Sí? Porque recuerden que mis fichas de color café es el color café. ¡Mis, pero una pregunta! ¿La pongo de color café, Mis? ¿El 20? El 20 va de color café. ¡Mis, una pregunta! ¡Mande, Nicole! Vamos a escribir o colorear el... Vamos a colorear el... ¿El 20 de café? El café es el número 20. La palabra... Nicole, ¿no sabes pronunciar la L? Oigan, la palabra esta que yo puse, no la van a escribir. ¿Cómo lo van a poner? Van a colorear esto de color café. Pues ya, miren, sí. Mi color azul no está en azul así, pero sí es como azulito en cielo. Sí, sí está bien que sea azul. Sí, pero está un poquito verde, un poquito. Sí, lo quiero. Oigan, está bien y, Violeta. Recuerden, aquí tenemos el 18 es de color azul, el 14 es de color azul, el 4 y el 8 es de color blanco, el 2 es de color azul, el 2 es de color blanco, el 20 es de color café. Sí, porque...